Gracias a todos, agradecerle a la prensa que como siempre nos acompaña en todo el departamento en los diferentes temas que se plantean. Y bueno, en nombre personal me sumo al Mayo Amarillo, la Junta Parlamentar se suma al Mayo Amarillo, así que tratamos de que todo esto sirva para que la sociedad tome conciencia de las cosas que pasan. Y bueno, simplemente eso, y darle a Javier y al doctor que son los que están en el tema. Y bueno, lo que la Junta corresponde es estar a las órdenes como hemos estado haciendo y apoyar todas las iniciativas que ustedes así lo crean conveniente.